Perdí la flor en viña No te fumes mi marihuana No te la fumes, no, nunca más No te fumes mi marihuana No te la fumes, no, nunca más Ese día, mientras me estaba bañando Quería reflexionar y concentrarme en mí Ese día, me visitó hasta el charro Y tú tan inconsciente que me hace todo lo que te piña No te fumes mi marihuana No te la fumes, no, nunca más No te fumes mi marihuana No te la fumes, no, nunca más Ese día, mientras yo estaba rezando Mientras pedía por los dos por nuestro amor Mientras comía, mientras dormía Mientras yo te amaba tanto Mientras yo te amaba tanto Te la fumes de todo, de todo, de todo Y nada te impudió, dice No te fumes mi marihuana No te la fumes, no, nunca más No te fumes mi marihuana No te la fumes, no, nunca más No te la fumes, no, nunca más No te la fumes, no, nunca más Mientras yo te amaba tanto No te la fumes, no, nunca más No te la fumes, no, nunca más ¡A ver, viña, las palmas arriba! ¡Que nos escuche todo el mundo! Oiga, si la marihuana es súper buena te relaja el cuerpo, te relaja la mente uno se puede hacer pomadita para sogarse las piernitas o así la marihuana es súper buena y así la marihuana es súper buena y así la marihuana es súper buena y así la marihuana es súper buena como todo mundo arriba como si hubiera fumado marihuana todo la quisa lo regala mamita, yo nunca he fumado La noche boomer Mi marihuana La noche boomer La noche boomer Mi marihuana La noche boomer La noche boomer La noche boomer La noche boomer La noche boomer